Acaban de nacer 40 filiotes que son incorporados a mi acuario. Hoy, 40 filiotes de gupi se han incorporado a mi acuario. Excelente cría, espectacular se los ve. Ya les voy a mostrar la madre. La primera que se ve es la madre de los 40 filiotes. Y la que estaba en la parte de abajo, esa no va a pasar más de 24 horas que también ya va a tener su cría. Estimo que otros 40, más o menos aproximadamente, van a ser la cría que vamos a tener. Ahora les voy a mostrar los padres de los filiotes. Ahí estamos viendo nuevamente los filiotes. Aquí están los filiotes. Y acá están los padres. Hermosos. Se los ve espectaculares. Esos son los padres, los papás de los filiotes gupi que acaban de nacer en el día de hoy. 40. Están compartiendo un acuario con filiotes ya de 40 días. Ya se los ve, hay algunos más grandes. Esos ya tienen 40 días. Es espectacular la cría de hoy. Ah cake, lo la cría de hoy. Entonces, está bien, vamos a mirar. Vamos a mirar.